saludos y bienvenidos a mi canal mi nombre es John Alicea si no te has suscrito a mi canal suscríbete y dale a la campanita para que te aparezca todo nuestro contenido que estamos haciendo muchísimas colaboraciones como siempre les digo y tenemos un programa fijo que es análisis universal junto a robinson de mises regias y aitor marín el caballero de las mises en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de las 20 latinas pero en específico de esa pasarela en traje de baño que ustedes les encanta pero debo recalcar que hay dos candidatas que no hay pasarela de ellas en traje de baño porque algunas de ellas fueron elegidas y no hubo un concurso en particular pero les vamos a traer imágenes de su pasarela de todos modos así que comenzamos con el puesto número 20 y ella lo es uruguay es de estas chicas que no hubo concurso tenemos estas imágenes donde se ve una buena pasarela correcta creo que hay que bajar unas libritas todavía aunque se acepta de todo en el mismo universo pero para que ese traje de baño sea candela como decimos en puerto rico así que ella es el puesto número 20 y en el puesto número 19 tengo a argentina otra que no encontramos pasarela de ella en traje de baño pero vimos una pasarela de ella muy bien se ve que está practicando aunque todavía hace falta un poco de poder latino en esa pasarela pero vamos a estar echándole el ojo a argentina y en el puesto número 18 tenemos a chile si bien es de mis favoritas y la tengo muy alta en mi top 20 de noviembre en pasarela o lo que vimos en la pasarela de nacional pues hacía falta todavía un poco de más práctica de más desenvolvimiento pero estoy seguro que ya lo está trabajando por eso por ahora en traje de baño la tenemos en el puesto número 18 y en el puesto número 17 tenemos a el salvador me encantó su cola de caballo alta buena pasarela debo decir que muchas de ellas me gustaron las puse en orden porque ustedes les encanta en orden me pareció correcta quiero un poco más de sabor latino pero bastante bien el salvador y en el puesto número 16 tenemos a ver así buena figura me gustó mucho el cabello no hizo demasiadas vueltas no dio demasiado show se fue segura pero igual que otras candidatas necesito más fuerza latina así que vamos a estar echando el ojo a brasil pero lo hizo muy bien se veía muy fresca y en el puesto número 15 tenemos a costa rica muy bien me gustó más ella en su traje de baño que en su traje de gala pero ya eso va a ser tema de otro momento su cabello muy bien dominó el pareo me gustó costa rica por ahora la tenemos en el puesto número 15 y en el puesto número 14 tenemos a españa para ser de allá del área de europa tiene una buena pasarela su rostro se impone ante todo siempre porque españa preciosa muy buen cuerpo así que un poquito más de sabor latino como ya dije anteriormente y está perfecta muy bien españa en el puesto número 13 tenemos a ecuador la morenaza de este año de nuestras latinas se ve preciosa en escena el color de la piel ella brillaba su afro buen cuerpo buena pasarela el color del traje de baño le quedaba fantástico color violeta muy bien ecuador va en ascenso y aquí por lo menos en pasarela de traje de baño la tenemos en el puesto número 13 y en el puesto número 12 tenemos a colombia muy bien colombia en su entrega de coronas pero necesito más fuerza latina vuelve y lo digo más movimiento de caderas si hemos visto que colombia ha estado mejorando su pasarela ha estado tomando clases pero aquí por lo menos la última vez que la vimos en traje de baño pues la tenemos en el puesto número 12 no está mal está correcta con esa pasarela como quiera entra al top pero si quiere ganar hay que mejorarla un poco más pero la tenemos en el puesto número 12 y continuamos con el puesto número 11 una chica que ni siquiera he tenido nuestras predicciones pero vi una buena pasarela en traje de baño y ella es bolivia no es muy alta pero se desenvuelve muy bien en escenario mueve muy bien la capa se veía muy bien la vi segura en stage la tengo en el puesto número 11 y ahora sí entramos al top 10 de pasarela en traje de baño y ella es méxico con muchas expresiones faciales mucha energía pero todavía le faltaba fuerza en la pisada que me diera un poco más de seguridad pero fue de las que robó mi atención cuando estaba buscando los vídeos sé que debe estar preparándose aún más así que va por buen camino médico y en el puesto número 9 tenemos a honduras es de las que más bella se ven escena de los mejores cuerpos muy bien su pasarela bastante correcta pero quería un poquito más de movimientos de cadera pero estuvo muy correcta me gustó lo que vi en honduras y en el puesto número 8 una de mis consentidas pero como se veía kilométrica buen cabello utilizó bien el pareo eso sí mucha gente la criticó que no le gustaba a mí en un total look me fascinó si bien hay que mejorar algunas cosas de la pasarela darle ese toque latino pero estuvo muy bien de las que más me llenó el escenario fue perú y en el puesto número 7 tengo a guatemala ella ya está aprobada en el mis gran lo hizo muy bien aunque yo quería un poco más de soltura se veía todavía un poco niña pero han pasado varios años y aunque no vi pasarela en el nacional por lo menos en traje de baño por lo que hizo en el mis gran la tengo como quiera en el puesto número 7 y sé que lo que va a dar en el universo es bomba así que ojito echado a guatemala y en el puesto número 6 tengo a venezuela yo siento que venezuela compitió hace como cuatro años ya se veía súper jovencita aunque me encantó esa pose final fina porte muy bien venezuela aunque sé que ya lo está haciendo mejor todavía y en el puesto número 5 tengo a paraguay tampoco la tengo en mi top 20 de ninguno de mis top de ninguna de mis predicciones pero ella tiene un cuerpazo se mueve muy bien ella ya tiene experiencia en el mis gran en su nacional se movió muy bien en traje de baño así que se merece por lo menos en traje de baño su top número 5 y en el puesto número 4 tenemos a república dominicana el sabor latino que le falta a un montón de estas candidatas a república dominicana les sobra si bien no me encantó su arreglo sabemos que ella convirtió para el certamen del 2021 así que ya este vídeo es viejo y hemos visto unas pasarelas todavía mejor y un arreglo mejor en república dominicana así que por ahora en el puesto número 4 y ya llegamos al top 3 y a quien tengo en posición número 3 es panamá aunque tampoco hay vídeo de ella actual en traje de baño porque ella fue coronada hubo una noche de coronación pero si vimos en otros concursos su pasarela y aún con una pasarela vieja la tenemos en el top 3 imagínense cómo debe estar esa pasarela ahora así que por ahora panamá está en el puesto número 3 y en el puesto número 2 se van a sorprender porque ella acaba de entrar a mi top pasado al top de noviembre en la posición número 20 y ella es nicaragua excelente pasarela excelente energía una cinturita así se vio segura se vio imponente su cabello bueno a mí me encantó nicaragua en traje de baño déjame tu comentario si también te encantó esa pasarela de nicaragua y como ganadora de traje de baño tengo a puerto rico ashley cariño tiene una pasarela distintiva a mí me fascina ella da hombros ella la cadera ella pero que ella da todo en esa pasarela es de mis favoritas y no solamente en traje de baño en traje de gala también pero como les dije eso será tema de otro vídeo si llegaste hasta este punto del vídeo te pido que te suscribas que le deja la campanita que me dejes tu comentario así que nos vemos en la próxima mi nombre lo es john alicea